buenas bienvenidos a mi canal sin 89 mi nombre es así el y hoy os traigo un vídeo de compras es todo comprado vía amazon había una oferta de 3 x 2 y bueno pues había unos cuantos títulos que se quedaban bastante bien de precio y luego otra que hay que es una que tenía ya en fichada hace tiempo y me ponía que me va a tardar entre un mes o dos meses y bueno al final me ha llegado a las tres semanas o así o dos semanas bueno no me no me entretengo más vamos con esta película me han hablado de ella para bien haber tampoco me han dicho que fuera para echar cohetes pero que estaba bien me interesa una película con nick nolte y joaquin fénix sobre todo más que el reparto vamos con esta del leñador que un poco lo que me echa para atrás es de los creadores de monster ball una película también no me gustó para nada vamos a ver qué tal kevin bacon en en esta 16 calles esta es de bruce willis con que está con el director richard donner el director de arma letal y a ver qué tal esta película de 16 calles de bruce willis aunque creo que esa no tengo muchas esperanzas con ella esta me llamó bastante la atención por claudia cardinal es una película italiana y bueno por eso me decante por ella aquí tengo otra película italiana perfume de mujer no confundir con la de perfume de mujer o bueno de esencia de mujer de al pacino con la que ganó su único oscar y aquí ya empieza ya un poco más la caballería está de sierra prohibida protagonizada por el grandísimo marlon brando aquí vamos con una película de don siguel y con clínis bull dos mulas y una mujer la isla de los corsarios error fling mauren ojara antony queen esta está por muchos considerada una de las mejores películas de piratas y tengo ganas de verla bueno las dos siguientes son dos directores que no he visto nada de ellos y siempre me ha llamado la atención la primera es vivir su vida de jan-luc goddard de truffo sí que he visto algo de cine pero de goddard no he visto nada y bueno vi que estaba esta se quedaba buen precio y digo dos razones más que suficiente para comprar y luego otra es el gran hotel budapest de wes anderson yo todavía no he visto nada de wes anderson y creo que como comienzo esta película por lo que he escuchado puede ser bastante bastante buen inicio y vamos con la última esta es la tenía en dvd pero bueno se quedaba a buen precio y es un golpe en la pequeña china de john carpenter película que he visto película que me gusta tampoco soy mega fan de la película como hay mucha gente pues bien este sería el vídeo de compras de hoy un vídeo de todo blu-rays que generalmente suelo traerlo mezcla con algún dvd y eso pues bueno hoy se ha dado el caso que ha sido solo blu-rays espero que os hayan gustado mis compras ponerme cualquier cosita en comentarios de las películas estas o si habéis comprado vosotros algo recientemente o que andáis detrás de alguna de estas pues ponerme en los comentarios os espero en un próximo vídeo chao gracias gracias